No pondré la otra mejilla. Y le voy a dar una mala noticia a los golpistas. Ustedes le han pegado tanto a Castillo, pero tanto le han pegado, como no se hubieran atrevido a hacérselo a Alan García. Si a Alan García ustedes le hubieran gritado lo que le gritaron a Castillo después del mensaje del 28 de julio de su primer año, Alan García se acercaba a la barra y les hubiera dicho una grosería o le hubiera metido un puñete. Pedro Castillo, presidente de la República. Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama. Señoras y señores, ustedes despertaron al monstruo. Yo hablo de que el periodismo peruano hoy ha construido a un gobierno muy débil lo han fortalecido. Porque la crítica, el dolor, la mentira fortalecen a los hombres bien paridos. El periodista dice, la gente no lo quiere. Di que tú no lo quieres, periodista, vendido mermelero, que yo tengo la lista de todos los mermeleros. Fujimori no hubiera aguantado un solo día a un periodista que le hubiera dicho el 10%, el 1% de lo que le han dicho a Castillo. Pero gracias a Facebook, gracias a las redes sociales, miles de peruanos se han vuelto periodistas. Y miles de ciudadanos en el mundo se han interconectado y se han hecho conocidos gracias a las redes sociales. Que la televisión jamás hubiera podido descubrir a una figura descoyante. Pedro Castillo, presidente de la República. Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama, señalando que habría recibido una recompensa de 30.000 soles en honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad. Ejreciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía. Muy bien, aquí está lo que hoy día publica el presidente de la República. Miren muchachos, señoras y señores, ustedes despertaron al monstruo. Miren, el presidente de la República llegó sano y bueno. De chota, con esa mentalidad que tienen los hombres del pueblo, que no sean santos, aquí no hay santos, sino que venía con esa mentalidad de profesor modesto, humilde, sindicalista. Vamos a poner claros los puntos sobre las ideas. Yo nunca lo defendí, no voté por él. Ahí está mi DNI, que no fui a votar simplemente, pero cuando me preguntaron, Ricardo, ¿cómo la ves? Dije, yo veo que ganó lo que yo sabía que podía ocurrir. Pero todos los votos de la gente que estaba descontenta con la corrupción se fueron al programa, al partido Perú Libre. Se pudieron ir a otro, pero se fueron a Perú Libre, porque el descontento de la gente no quería que volviera el fujimorismo. Nunca más. La derecha, achorada y bruta, como la han calificado los periodistas de este país, yo no. A mí nunca me gustó usar ese término, pero ahora lo uso. Son los gestores de un nuevo Pedro Castillo. Gracias a los insultos, las humillaciones, a las vejaciones, a las marchas de la pituquería, gritando en las calles. Lárguese, presidente, porque este es un cholo, un chotano, un ignorante, y los adjetivos más horribles que yo he escuchado. Entonces la derecha lo sentenció, pero no la derecha fina de este país, porque hay dos derechas. Hay la derecha fina, la inteligente, la que promueve el desarrollo, que se consideran de derecha, que no pueden entender que un sindicato les pida condiciones para negociar, o tal vez sí. Sí, esos son los grandes promotores de este país, de las grandes empresas, pequeñas o medianas, que mueven la economía. Pero hay otra derecha aspirante, que son los huachafos, que por tener plata ya se consideran de derecha, y el título de derecha les da cierta finura, ellos que creen ellos tener, para arrogarse de que ya son de otro nivel. Como se dice aguachafamente, lo he escuchado, soy de otro level. Y ya no dicen whisky, sino dame un drink. Y comienzan a usar palabras que son muy propias de esa huachafería limeña, que ha hecho que despreciemos al que no tiene nuestra pinta, o nuestro color de piel, y que nos diferenciemos porque no tiene nuestra cultura, o porque su idioma materno es el quechua, y el español no lo pronuncian bien, como lo podemos hablar algunos. Entonces ya despreciamos al que no habla exactamente como nosotros pretendemos hablar para hacernos expresar, o para dejarnos entender. Hay gente que dice, pena por ti. Pena por mí porque digo lo que pienso. Sí, es una pena de que me vean las personas que se enferman escuchándome. Pero eso no interesa. Lo que interesa acá es que Castillo, como yo resalté en mi editorial del 28 de julio, dijo ya no pondré la próxima, ya no pondré la mejilla. No pondré la otra mejilla. Y le voy a dar una mala noticia a los golpistas. Ustedes le han pegado tanto a Castillo, pero tanto le han pegado, como no se hubieran atrevido a hacérselo a Alan García. Si a Alan García ustedes le hubieran gritado lo que le gritaron a Castillo después del mensaje del 28 de julio de su primer año, Alan García se acercaba a la barra y les hubiera dicho una grosería o le hubiera metido un puñete como fue a veces su costumbre cuando se le iba la mano a Alan García o el pie, cuando le metió un puntazo a uno que estaba en la marcha y no le gustó que lo detenga en su caminata. Señoras y señores, los que hemos visto la política en este país nunca hemos visto más sobonería de estos periodistas llamados así, ellos se llaman periodistas y se defienden, cuando ellos son los principales sicarios de las almas de los jóvenes y de los niños de este país. Entre que nos venden la ideología de género, entre que nos venden que todo vale en la vida, ser traidor vale, ser corrupto vale, ser soplón vale, y el delincuente se convierte en señor cuando se convierte en colaborador eficaz pero ni siquiera colaborador eficaz cuando se tiene que ser aspirante a colaborador eficaz. ¿Saben qué, señoras y señores? El día que presenten las pruebas contra Pedro Castillo y Pedro Castillo se ha acusado ese día bienvenido a la cárcel. Tal vez no le den la cárcel que le dieron a Fujimori que era un club, a Fujimori le dieron una cárcel que era un club. Lo que todos quisiéramos tener Fujimori tenía la mejor casa de San Isidro era la cárcel de Fujimori. Tenía su gimnasio, su sauna, su jardín, sus plantas, tenía su sala de trabajo, su oficina, esa era la cárcel de Fujimori. Vuelvo a insistir que los jinetes del apocalipsis que ya no se quieren ir. Ya no se quieren ir. Porque Susel Paredes presentó una moción para ver si querían que hayan nuevas elecciones. ¿Y saben qué? Nadie quería nuevas elecciones. Porque los congresistas saben que nuevas elecciones no los reeligen más. Entonces Susel Paredes se dio cuenta de eso, es más mosca que todas, y dijo, voy a presentar una moción a ver cuántos me apoyan. Nadie la apoyó. Lo acaba de revelar el día de hoy en las redes sociales. Entonces las redes sociales se han convertido en las grandes promotoras de un nuevo periodismo. Un periodismo de gente que ojalá no se venda, que no se hipoteque, y que comiencen a ejercer un verdadero periodismo que se distinga del monopolio mediático que ha arruinado miles de almas de nuestros jóvenes, miles de expectativas, miles de sueños. ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo no sé cómo dicen que soy un defensor de Castillo. Si el que más lo ha criticado he sido yo desde el día que personalmente le dije a Castillo, y en eso el pedófilo lo contó cómo el presidente recibe a un ultraderechista como Ricardo Belmond, a una persona que le ha dicho que es un sinvergüenza, que es un... Mentira, nunca dije, pero eso lo metió Beto Ortiz. Y después dijo Beto Ortiz, el pedófilo fugado a México, que yo era un delincuente, un estafador, y por eso se ha ganado un juicio Beto Ortiz, pero créanme una cosa, no tiene domicilio Beto Ortiz, ni aquí ni en México. No se le puede encontrar. Mi abogado manda cartas al domicilio Beto Ortiz, no existe Beto Ortiz. Manda al otro domicilio, no existe. Llamamos a México, no es sabido. Beto Ortiz no se le encuentra. Es raro esto. Todo es raro. Al señor Philly Batter, con todo respeto, cariño, porque es amigo, no sé si es amigo o ahora ya son socios de mi hijo, él tiene mi radio y le he pedido nada más que me responda si la radio es suya o es mía la radio. Nada más. Y Philly Batter se habla de decencia en la política y él tiene una radio que no es suya y dice que es suya y dijo que se iba a comprar el canal de Belmont y cuando yo le digo a él que me responda dice que no porque me va a dar sintonía y me va a ser más popular o voy a volver a vivir gracias a él. No, señores, no necesito que Philly Batter ni que me invite ni nada, simplemente que diga si la radio es de él o es mía y todo tiene un plazo y Philly Batter lo sabe. Todo tiene un plazo, Philly. Si tú me estás viendo lo único que deberías decir es Ricardo te agradezco la radio es tuya la alquilé se la alquilé a tu hijo y podríamos sentarnos a conversar como personas mayores que somos pero no a mí me roban mis cosas y no lo puedo decir a mí me mancharon esta prensa basura y nunca me pude defender porque no existía alguien que me dijera Ricardo te invito para que te defiendas no me invitaban para seguir diciéndome estafador ladrón y nunca dijeron que había salido declarado inocente de todos los cargos que la dictadura paramilitar fugimonista me endilgó yo ya no quiero eso para mi país muchachos Fujimori no hubiera aguantado un solo día a un periodista que le hubiera dicho el 10% el 1% de lo que le han dicho a Castillo a Castillo por eso es que no veo televisión ya nunca más le decían miserable sinvergüenza estúpido ladrón todos los adjetivos cuando no pudieron con Castillo se fueron contra su esposa y ahora le damos a la esposa no reacciona a la esposa le damos al hijo a Arnold menor de edad si no es a Arnold le damos a la sobrina y si no es la sobrina le damos a su entorno y aquel que se acerque a Castillo lo señalamos de comunista y así Castillo se queda solo y nosotros volvemos al poder que nos robaron vamos a inventar el terrorismo no hay terrorismo vamos a inventar comunismo no hay comunismo a nadie le han quitado nada en este país Estados Unidos sufre la crisis más grande de su historia Estados Unidos está al borde dicen algunos especialistas de una guerra civil yo no creo que llegue a tanto pero en Estados Unidos y estén ya en los periódicos circulando en los principales periódicos del mundo entero la gran preocupación de la inflación más grande que se viene en Estados Unidos de la carestía y de la quiebra de cientos de negocios que comienzan a cerrar sus puertas en Estados Unidos Estados Unidos pero nadie dice que se vaya el presidente Biden ahí respetan al voto el voto ciudadano esa es la verdadera democracia que nosotros deberíamos tener ¿saben qué dicen los periodistas? hay algunas personas que no les gusta la gente esa es otra muy clásica en el periodismo peruano mis fuentes dicen y otros dicen algo peor la gente no lo quiere y tú le preguntas ¿quién es la gente? no digas nunca la gente di nosotros no lo queremos pero el periodista dice la gente no lo quiere di que tú no lo quieres periodista vendido mermelero que yo tengo la lista de todos los mermeleros ni siquiera los menciono ya porque cuando me ven me ven con mala cara me ven con bronca por haberle dicho lo que son unos mermeleros se vendieron al fujimorismo taparon las tropelías las muertes los crímenes los robos los asaltos las drogas el avión presidencial un desastre los asaltos los asaltos los asaltos los asaltos